Hola Sole y a todos los que están ahí en Arequito, cómo me gustaría estar ahí y no se dan una idea. Lamento muchísimo no poder estar. Una serie de hechos desafortunados, llamémosle, impidieron que yo pudiera llegarme hoy hasta allá y a festejar con ustedes. Te agradezco muchísimo. Nunca, en toda la vida, voy a poder devolverte tanta generosidad para conmigo. Amén de lo importante que sos y lo sabés. Aquellos años, allá por el 96, hace 20 años que éramos tan chiquitas y que nos conocimos y recién empezamos con esta locura, siguen siendo los más felices de mi vida. Y a pesar de todo el momento que yo estaba atravesando en aquel momento, los recuerdo con muchísima felicidad y sabés que marcaron todo lo que vino después. Así que bueno, te agradezco mucho una vez más. Reitero, mucho que lamento no poder estar ahí y espero que lo pasen súper. Espero videos, espero fotos y espero poder disfrutarlos desde acá a la distancia como se pueda. Ya nos vamos a cruzar por ahí en estas recorridas soledianas, ortodoxas como somos. Gracias.